Va adelantando, en la versión 149 Lady Edge van quedando todas listas en la séptima carrera, 1800 metros. Se dio la partida por fuera Bellera, rápidamente rompió en la punta, por dentro avanzando Entropia. Va pasando por dentro, por la parte de afuera Bellera. Se va el comando voluntario de José Lescán y va dominando el comando por dos cuerpos. Entropia va quedando en la segunda posición, acercándose a los cinco y medio. Tercero viene avanzando por fuera, Nonsensicala va avanzando hacia la tercera posición. De cuarta afuera viene quedando Lucky Move, ha quedado en el cuarto lugar. En el quinto lugar está quedando Nadel Broda, ha quedado en la última posición. Dejando los cinco postes, va forzando por fuera Nonsensicala. Se va el comando por dos cuerpos y medio, segundo está corriendo Bellera. Está en la segunda posición, tercera dos cuerpos va quedando Lucky Move. Va quedando tercero, de cuarto por dentro está quedando Entropia. A cabeza de Entropia va quedando Nadel Broda. Va quedando en el cuarto lugar. Ya están acercándose a los 750 metros. El comando lo mantiene Nonsensicala. Ha dominado el comando por ocho largos. Segundo está cerrando Bellera. Tercero a un cuerpo de Bellera. Va quedando Lucky Move. Va quedando en la tercera posición. Acercándose a los 550 metros. Nonsensicala. Mantiene el comando por cinco cuerpos. Bellera. Bien avanzando Rauda desde la segunda posición. Tercero a medio cuerpo va quedando el ejemplar Lucky Move. Acercándose a los 400 metros. Bellera va pasando por el medio de vía hacia el comando. Bellera ha dominado el comando. Lucky Move se va colocando en la segunda posición. Bellera y Lucky Move están batallando en el comando. Lucky Move una cabeza. Bellera va reiterando por dentro. Bellera vuelve y domina el comando contra Lucky Move. Faltando 150. Bellera dominando el comando por tres cuartos de cuerpo. Medio cuerpo. Lucky Move está en el segundo lugar. De atrás a Nardelbrot. Bien avanzando Bellera con Ocelo Cano. Se gana Lady Edge. Segundo está arribando Lucky Move. Tercero está arribando a Nardelbrot. De cuarto finaliza Ectropia. En el último lugar finaliza Nonsensical.